Actívate contra el COVID es una iniciativa puesta en marcha por parte de las delegaciones de bienestar social y de deportes. Está dirigida a nuestros mayores que van a hacer un paseo a lo largo de nuestro litoral y desde este punto de encuentro donde nos encontramos en la zona de la colonia en Sabinillas y un kilómetro, bueno, una hora aproximada de recorrido que nos va a llevar hasta el castillo de la duquesa, ¿no? Es una iniciativa, como decimos, pues bastante atractiva que trata por un lado de concienciar sobre las medidas que debamos mantener todos para frenar la pandemia y, por supuesto, activar física y mentalmente al colectivo de nuestros mayores. Unos 40 vecinos de nuestra localidad han participado en la marcha Actívate contra el COVID. Se trata de una actividad dirigida al colectivo de mayores que ha sido organizada por la Diputación de Málaga y de manera conjunta por las delegaciones de bienestar social y deportes dirigidas por Paqui López y Manolo Gil, respectivamente. El propio Edil de Deportes, junto a los compañeros de Corporación Laura López, Marco Oson Ruiz y Francisco Becerra, también han querido realizar este recorrido por nuestro litoral. También agradecer aquí a la Diputación, ¿no?, también que haga este tipo de iniciativas, ¿no?, agradecer también a todos los participantes, a todas las personas mayores de nuestra localidad que han querido participar, también, pues que disfruten, ¿no?, de este magnífico día también, ¿no?, que se ha levantado después de los días de lluvia que hemos tenido y, nada, la verdad que son formas, ¿no?, de hacer ejercicio también después de todo lo que estamos pasando, ¿no?, tantas restricciones de otras personas mayores, ¿no?, que ya por fin empiezan a vacunarse, ya su vida diaria, ¿no?, del día a día ya empieza a ser algo más normal y es una manera ya de empezar a activar, ¿no?, a nuestros mayores para que empiecen a hacer ejercicio, disfrutar de la calle y, bueno, de iniciativas de estas, pues que vengan muchas, ¿no?, y deseo y espero que sea del agrado de todo el mundo. Es importantísimo, ¿no?, el sector que quizás más ha padecido, ¿no?, esta pandemia y quizás el sector que más se merece, ¿no?, que se hagan cosas por ellos, ¿no?, que vuelvan, sobre todo, a su vida normal, ¿no?, son personas que todos su vida han estado trabajando y el estar encerrado, ¿no?, que se les vaya quitando ese miedo, ¿no?, a salir a la calle, por supuesto, ¿no?, con todas las medidas de seguridad, como bien has dicho, y muchos de ellos ya tienen sus vacunas puestas, con lo cual yo creo que debemos de empezar a proponer este tipo de iniciativas para que ellos empiecen a perder ese miedo, ¿no?, y ese miedo escénico que tienen y para que empiecen ya a disfrutarnos de nuestro precioso municipio, ¿no? Los participantes se reunían en la zona de la colonia en Sabinillas, punto de partida de esta marcha, para finalizar en el castillo. La directora de Área de Bienestar Social, Pilar Zúñiga, daba importancia a ir perdiendo el miedo y volver poco a poco a retomar las actividades cotidianas, siempre tomando precauciones. Todo un éxito, además muy contenta porque ha habido mucha participación, estoy muy satisfecha porque la verdad es que lo que se pretendía se ha conseguido, ¿no?, que empecemos a darnos cuenta que, bueno, que hay que activarse y que hay que hacerle frente a la situación y ya, tipo, empezar a movernos, que es importante. El tema de la vacuna ya está dando esa tranquilidad también a nuestros mayores y a los no tan mayores, porque también para nosotros esa tranquilidad la llevamos, ¿no?, el saber que, bueno, están protegidos. Así que, nada, muchas actividades como esta y mucha participación, eso es lo que queremos. En un buen ambiente, acompañados por los monitores de deportes y cumpliendo con toda la normativa anticovid, esta iniciativa trata de hacer patente la implicación que todos tenemos que tener para tratar de frenar la pandemia. De la misma forma, este tipo de actividades reflejan que se pueden realizar marchas o paseos en grupo, con total seguridad para un colectivo como el de mayores, que necesitan mantenerse activo física y mentalmente. Entonces, vamos con Antonio, vamos marchando muy bien, nos llevamos esto del COVID muy bien para adelante. Bueno, hay que perder un poquito ya el miedo, ¿no?, de la situación. Hay que perder ya un poquito el miedo y ir saliendo, un poquito. ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta hacer deporte? Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. La marcha, de una hora aproximada de duración, ha contado con una buena participación.